Y hoy queremos conocer las propuestas que vine a este partido político riojano y el candidato a esa alcaldía de Logroño, Héctor Narro, quieren traer y quieren llevar para hacer un Logroño mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, primero hablar de Vinead, de este partido, que habléis, no somos ni de izquierdas ni de derechas, estamos aquí para trabajar por la gente, por los ciudadanos y en este caso tú por los logroñeses. Sí, somos un partido nuevo, un partido regionalista, estamos, bueno, nos vamos de toda forma de radicalismo, estamos totalmente procurando evitarla y bueno, pues un partido de gente que no habíamos estado nunca en política y vamos a luchar por los logroñeses en mi caso. Decías, no hemos estado nunca en política, ¿por qué das el salto a la política y decides liderar esa candidatura a la alcaldía de Logroño? Pues doy el paso, pues más que nada, pues a ver, hay muchas razones, pero dos básicas han sido el hartazo que llevamos ya, pues de aguantar la política actual, que no me gusta mucho la política actual, habría que cambiarla mucho, y otro pues es lo que estoy viendo yo en primera persona, por ejemplo, pues casi todos los años tengo sobre todo un amigo que me pide que le deje dinero porque no le llega a final de mes, o hay un par de meses que me pide dinero y esto es lo que no puede ocurrir, esto es lo que no puede ocurrir. Decías, hay gente que le cuesta llegar a final de mes, vamos a hablar del tema económico, vamos a hablar de por qué un logroñés quiere hacer un logroño mejor, creo escucharte en alguna entrevista también que has dicho que Logroño está abocada a ese apocalipsis, entiendo que el económico es un punto importante, ¿cuál es más? Pues ¿cuál es más? En cuanto a urbanismo, ahora mismo, que es el tema clave de estas elecciones, de este año, sí que está siendo un poco caótico lo que están haciendo por el centro logroño, ¿vale? No estamos en contra ni de las bicicletas, ni bueno, yo de hecho soy usuario de patinete eléctrico, pero sí que creo que en vez de hacer todo lo que están haciendo, gastarse el dinero, que aunque sí que hay fondos europeos de por medio, pero no todo el dinero sale de ahí, también está saliendo dinero de Logroño. Entonces, lo importante, yo creo que es más entrar en educación de la gente, ¿vale? En Logroño somos muy mal educados, o en general en España, ¿no? Todos somos los más listos del barrio, somos nosotros, ¿no? Con el coche y con todo. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta es educación. La gente cruza también por donde quiere, las bicicletas saltan semáforos, los coches, los límites de velocidad, entonces, es un global, ¿no? Somos todos los que, bueno, yo creo que se nos va de las manos. Entonces, yo creo que es más importante invertir en educación, al volante, que, bueno, pues en poner una ciudad patas arriba en tan poquito tiempo. Lo señalabas, que la movilidad es uno de los aspectos que ha centrado, o está centrando, y va a centrar esta campaña electoral. Hay muchos temas cuando hablamos de movilidad, el tema de calles abiertas es uno de ellos, ¿no? Ese cambio en muchas de estas calles de Logroño que ha impactado en la circulación, ha impactado también en algunos sectores, estoy pensando en la hostelería o en el comercio. No sé si han hablado ustedes con hostelería, con comercio, ¿qué es lo que les han trasladado? Sí, bueno, nos han trasladado, pues sobre todo su preocupación, nos hemos reunido ya con varias asociaciones de comerciantes y nos han transmitido, bueno, el malestar por ello, sobre todo, bueno, en concreto una asociación, la de comerciantes de Duquesa Victoria, pues nos comentaron un poquito cómo fue la conversación con nuestro actual alcalde. Y, bueno, pues fue una imposición, más que un debate, fue una imposición. De hecho, dicho por ellos, la frase que les dijeron, estos son lentejas. Entonces, bueno, pues imponer de esas maneras en el siglo XXI que estamos, pues yo creo que no. Se debe hablar y llegar a un acuerdo, ¿no?, con la gente. Por tanto, están a favor de las bicicletas, pero señalan que hay que hacer un poquito de hincapié en la educación de peatones y también ese diálogo, ¿no?, que muchas veces, bueno, algunos han criticado a este ayuntamiento, esa falta de diálogo con sectores o gente comprometida con este cambio de calles abiertas. Claro, es que es lo que estamos diciendo, lo que no puedes es imponer un modelo, ¿vale?, como idea está muy bien, ¿vale?, pero no puedes imponer a todo el mundo, digamos, ese perfil, el perfil de la gente que defiende esto es el perfil de una persona que no es la mayoría, no es la persona media. Son gente soltera que solamente tiene un trabajo, que trabajará seguramente por las mañanas. Entonces, ese perfil de gente, vale, yo entiendo que lo defiendan, pero no es el perfil normal. El perfil normal es una señora o un señor de cuarenta y pico años, cincuenta, que tiene dos hijos, tiene que llevar a su hija rápidamente después de haber trabajado toda la mañana, la tiene que llevar a música, a su hijo a Prado Viejo, a fútbol, luego igual puede aprovechar ese ratito un poco para hacer la compra, tiene que ir corriendo a buscar a su hija, luego tiene que ir corriendo a buscar a su hijo, volver a casa para hacer cena, limpiar lo que tengan que hacer. Vale, entonces, obviamente, el perfil medio ese no puede usar la bicicleta, no puede llevar a sus dos hijos y perder tantísimo tiempo. Vamos a hablar de economía también, del tema del trabajo, del empleo, de cómo favorecer la generación de empleo, la retención de talento aquí en nuestra ciudad y propuestas relacionadas con materia de empleabilidad. Sí, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, retener nuestro talento. Hay que hacer una universidad un poquito más fuerte, habrá que traer, pues, bueno, nosotros tenemos idea de traer una facultad de medicina, lo primero que tenemos que hacer es atraer y retener nuestro talento. Luego, hay que intentar evitar ese efecto frontera que tenemos con nuestras comunidades vecinas, Navarra, Euskadi, que se gana ampliamente más. Entonces, eso es lo que hay que intentar frenar, hay que intentar atraer aquí industria. Y, bueno, pues, lógicamente con carreteras en buen estado, para que los camiones puedan trabajar, puedan venir, que no sea un suplicio con las carreteras y, lógicamente, los sueldos. Los sueldos, es que estamos dejando que se nos marche la gente. Médicos, los médicos en Logroño se nos marchan todos, también. Hay que, bueno, hay que limar ese efecto frontera. En materia impositiva, ¿qué proponen? ¿En la rebaja de impuestos? Cuéntenos. Nuestra idea es ayuda, sobre todo, tenemos una idea de que los que crean empleo, lógicamente, hay que cuidarlos. Son los que crean todo el tejido empresarial, hay que cuidarlos. ¿Al trabajador? Pues, por supuestismo, también. Pero habrá que hacer unas rebajas fiscales, también, a pymes, a pequeñas empresas, a grandes empresarios también, por supuesto. Pero hay que ayudar, sobre todo, también a lo que es al pequeño comercio. El pequeño comercio estará ahora mismo con los alquileres altísimos, pagando autónomos, que ya se nos está yendo las manos. Entonces, hay que ayudar a ese tejido empresarial pequeñito, a esas pymes y a esos pequeños comercios, hay que ayudarle, sobre todo, al autónomo. El autónomo está ahora mismo en crisis. También les he escuchado hablar de eliminar privilegios, ¿no? Esa parte en materia impositiva, hablaba de los trabajadores, de autónomos, y esa parte de eliminar privilegios a quienes están gobernando. Efectivamente. Nosotros, bueno, tenemos esa ventaja, que no somos políticos, nunca hemos estado en ello. Entonces, a mí se me queda la cara de vergüenza, de verdad, cuando veo los sueldos de la gente. Nuestra querida Concha Andreu, en plena pandemia, se subió el sueldo. Bueno, parece ser que con 85.000 euros que cobraba, no le llegaba a la pobre. Entonces, se lo tuvo que subir. Yo con eso es con lo que no puedo. Yo con eso no puedo. Entonces, hay que quitar las asignaciones políticas, pues si no sabes qué son las asignaciones políticas, es un dinero que todos los partidos se ponen de acuerdo, en el primer pleno que se hace después de unas elecciones, se ponen de acuerdo en cuánto dinero se van a repartir entre los partidos políticos que están en el pleno. Entonces, yo si me estoy pagando mi campaña, que me lo estoy pagando yo, de mi bolsillo, no del partido, me lo estoy pagando yo, ¿por qué aparte con ese dinero mío también, y tuyo, por qué les tengo que pagar a esos señores, por ejemplo, en su campaña electoral de ahora? Es un dinero que se está llevando nuestro. Es un robo legal, porque es legal, pero es un robo. Y luego, lo que te acabo de decir, los sueldos. Los sueldos son desorbitados. No sé en qué encuentra la gente la felicidad. Yo, para mí, la felicidad no es ganar 88.000 euros yo la felicidad la tengo en que me ames tú y somos amigos y vamos a echar una cerveza. En sentirme querido. Yo en eso veo la felicidad. No en ganar 3.000 euros más. ¿De verdad necesitaba esta señora 3.000 euros más? No sé, me parece un poco penoso, la verdad. Me parece penoso. Llevamos unos días ya de campaña electoral. El contacto con la gente entiendo que ha sido mucho, que ha sido gratificante también. ¿Qué es lo que le trasladan? ¿Está llegando el mensaje de Vinea a los ciudadanos riojanos y por ende los groñeses? Yo creo que está llegando. Y, bueno, lógicamente somos un partido pequeñito y nuevo. No tenemos la infraestructura de un partido grande. Pero lo que nos estamos consiguiendo mover, yo creo que está calando fuerte en la sociedad. Ven que somos gente de fiar. Llevamos 40 años de democracia. Y, bueno, ¿quién creía en la política? Pues muy poquita gente. Yo en los políticos no creo. No creo. Entonces vamos a intentar cambiar esa política. Trabajar por y para el pueblo. Para ellos. Y, bueno, yo creo que el mensaje está llegando y está calando en la gente. Pues si le parece, cerramos con ese mensaje tan bonito que ha lanzado Héctor Narro, el candidato a la Alcaldía de Logroño por Vinea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.